¿Qué es la Fiscalía General de la República? Dos personajes de manera particular. Me refiero al director nacional Francisco Garduño y al delegado regional del Instituto en Chihuahua. Sin embargo, creo que hace falta mucho por hacer. Le pido a mi compañero Oscar de producción que nos ponga este video para entrar en contexto y poder preguntarle a los jóvenes cuál es su valiosa aportación del tema. Francisco Garduño, en el caso lamentable de la pérdida de vidas de migrantes en Ciudad Juárez. No sabemos todavía el alcance, cuál es la acusación en contra de él, porque son varios los implicados y hoy en la mañana se habló de que puede ser que se acuse algunos por omisión, otros por homicidios. Todavía falta que la Fiscalía informe más sobre la investigación y que los jueces sean los encargados de impartir justicia. Nosotros desde el principio sostuvimos de que no iba a haber impunidad para nadie, ya no son los tiempos de antes. Vamos a esperar, vamos a esperar qué es lo que está de por medio, cuál es la acusación. Primero les quiero decir a ustedes que existe una ley de migración que todavía la última reforma la hizo el presidente Calderón, donde en sus primeros artículos lo primero que se señala es la garantía de los derechos humanos del migrante, la libertad de expresión y la responsabilidad de salvaguardar su seguridad por parte del gobierno. Para ello existe una institución, el Instituto Nacional de Migración. Hoy vemos que el presidente de la República trata de salirse por la tangente en este tema y querer proteger a sus aliados, como el caso este del señor Garduño. A él lo había propuesto como jefe de gobierno, como secretario de Seguridad Pública, y el presidente Fox entonces no se lo aceptó porque no tenía perfil, como tampoco lo tuvo para este Instituto Nacional de Migración. Él venía de ser carcelero en la Secretaría de Seguridad Pública. Él era el responsable de todos los cerezos en el país. Y es la labor que llegó a hacer al Instituto Nacional de Migración, porque todos esos migrantes murieron calcinados porque estaban en una cárcel, no en un centro de concentración, como dice la ley. En este orden de ideas, Antonio, te pregunto yo a ti, lo que la Fiscalía General de la República le está señalando o imputando como responsabilidad el director general del Instituto de Migración, obedece a un término de protección civil, donde lo va a excluir a él de un señalamiento penal de alta responsabilidad. ¿Tú crees que sea justo lo que está haciendo el presidente de proteger a este personaje que es en el que cae toda la responsabilidad y el peso de la muerte de estos migrantes? No me parece justo y de entrada quiero compartir con la audiencia un servidor es abogado y cualquier tema de este tipo que tenga que ver con investigaciones donde participen las fiscalías, o en este caso la Fiscalía General de la República, esa triada investigativa se compone de varios puntos. El primero es la acusación por parte del Ministerio Público Federal, que en este caso es la Fiscalía General de la República. Existe una persona agraviada o una cantidad de personas que son víctimas, en este caso serían los deudos de las personas que han fallecido, y existe una autoridad que va a ser una autoridad resolutora, quienes serán los que realmente determinen la condición de este personaje Francisco Garduña. Entonces, tenemos que tener bien claro que este ejercicio que está haciendo la Fiscalía General apenas es solamente la acusación, falta que se procesen los datos con las víctimas, con sus deudos, y que un juez determine realmente cuáles son las responsabilidades. Este ataque o este manejo mediático, de entrada me parece injusto y me parece maquiavélico. El primer punto, porque se hace para proteger a ese grupo de los míos, como se ha manejado a lo largo de toda la historia de la política mexicana, y me parece que es una práctica que cuando menos eso debería de lograr cambiar este gobierno, que ha fracasado en todo lo que se ha propuesto. Y en segundo término, si se trata de tratar de buscar responsables, tenemos que tener en cuenta que las personas que son responsables directos o culpables directos de lo que ocurrió en Ciudad Juárez con el fallecimiento de estos 40 hermanos migrantes, son primero los guardias de seguridad que se aprecian en el video y que son totalmente omisos en brindarles auxilio a las personas que están demandando, a los hermanos migrantes. En segundo término, son las autoridades que por una conducta de hacer o dejar de hacer, tienen a su cargo la responsabilidad de este instituto. Ahí es donde entra Francisco Garduño, pero no nos olvidemos, el nombramiento de este personaje viene directamente por nuestro Luis XIV de Tabasco. Entonces, si hablamos de responsabilidades de los propios servidores públicos, esa responsabilidad tendría que estarse analizando hasta el jefe del Ejecutivo Federal, y es algo que no se está haciendo. No me parece justo para la memoria de los hermanos migrantes, no me parece correcto ni siquiera para el propio funcionario, porque se le está utilizando de chivo expiatorio, y tampoco me parece ni ético y moral, como tanto pregó en el presidente, ya sabemos quién, porque este ejercicio maniqueo y maquiavélico de querer hacer una acusación pública, pero que realmente en el tema jurídico sea poco lo que se está procesando, es una conducta que hemos visto a lo largo de muchas y muchas décadas en la política mexicana y que sin duda alguna tendríamos que estar cambiando. Me quedo con este gran análisis que hace Antonio, porque nos desprende todo el proceso que se debe desarrollar y que también nos dejen evidencia que el ciudadano presidente de la República está desviando la atención. La figura jurídica que se debe de seguir, como bien lo dice, tiene tres espacios de participación, apenas va la primera y ya lo están exculpando. Pero además faltan muchas otras cosas más. En el ámbito de competencia de este director general, pues resulta que nos damos cuenta que, entre otras cosas, él se adjudicó a empresas particulares donde él tiene alguna participación, el tema de la alimentación y del cuidado y la seguridad se debe dar en esos centros de reclusión. Eso no lo estamos viendo en la carpeta de investigación, que a pocas luces se conoce el día de hoy. En este orden de ideas, Vinicio, yo te pregunto a ti, como joven, entusiasta, ¿crees que el presidente de la República está cumpliendo sus promesas de campaña, todo lo que fue a decir a los países hermanos que la apertura de México era tal como para que tuvieran la confianza de visitarnos e incluso de buscar una opción de vida? Yo creo que es una falacia lo que el presidente fue a decir a otros países. A veces vemos al presidente de El Salvador que exige una destitución de este titular del Instituto del INM, de Francisco Guarduño, por la falta de capacidad. Simplemente comenzamos desde que el secretario de Gobernación le echa la culpa al secretario de Relaciones Exteriores para terminar con la gobernadora de Chihuahua. Vemos que se están, pues, rolando la abuelita para no tener, pues, ninguna responsabilidad. Esto es algo común que sucede en este país y en este sexenio, sobre todo. Partimos también de por qué el presidente no dice nada como lo dijo en el sexenio de Peña con los 43 estudiantes. ¿Por qué no dice nada como lo hizo en el sexenio de Calderón con la guardería ABC? Que no es lo mismo. En la guardería ABC también fueron calcinados niños, en ese caso. Y algo que se destaca es que la empresa entró por contrato directo, por adjudicación directa. No se hizo ninguna licitación pública y, aparte, es una empresa extranjera en la que ni siquiera garantizaba los derechos laborales de sus trabajadores. ¿Por qué no garantizar los derechos laborales de sus trabajadores y hacernos el cuestionamiento? Si no garantizamos los derechos laborales de los trabajadores, ¿qué podremos garantizarles a estos migrantes? Otro de los cuestionamientos es, ¿por qué estaban encerrados bajo llave como si fueran prisioneros? ¿Qué delito cometieron? Y logramos ver en el video que se filtró a redes sociales que los guardas de seguridad salen corriendo, aún así viendo que el fuego estaba comenzando a lastimar a estos migrantes. ¿Por qué lo hicieron los migrantes? Por el simple hecho de que llevaban días ahí sin comer, sin tomar agua, sin baños, dormidos en el piso. Y ahora vemos que 40 personas migrantes de otros países que vinieron a México buscando un mejor camino, un mejor destino fuera de sus países, pues están muertos. ¿Por qué no están en la cárcel o por qué no están bajo una investigación el titular Francisco Garduño? ¿Por qué no está bajo una investigación el delegado? ¿Por qué no está bajo una investigación la empresa? ¿Y por qué siguen en su cargo? ¿Por qué siguen teniendo estos cargos y por qué siguen cobrando un sueldo que no merecen? ¿Que no están capacitados para tener este cargo y para tener este sueldo? Yo creo que en México hay muchas personas que son capaces de llevar un mejor destino de los migrantes y simplemente tomarlo como un camino. Están en México de paso y si no es así, no hay ningún problema porque tenemos leyes que lo regulan. Muy bien, muchas gracias. Fernando Contreras. El señor presidente de la República hoy nos trata de decir, como pasó con Ignacio Valle en este saqueo de Segalmex, que Francisco Garduño es un buen hombre, que él lo conoce, que no es de mala intención. ¿No crees tú que esto nada más es el manto protector a los suyos para tratar de que evadan la verdadera responsabilidad? Francisco Garduño, cuando asume la responsabilidad de director general del Instituto Nacional de Migración, se le tiene que quitar el sello de amigo del presidente, se convierte en una autoridad que tiene desde luego responsabilidades que cumplir y dentro de esas responsabilidades es brindar este servicio a la altura de las circunstancias y en plena observancia a la ley. ¿Cuál es tu punto de vista? Claro, el presidente no sabe distinguir entre un funcionario y un amigo. Para él, yo creo que la gran parte de los funcionarios son sus amigos y ¿qué hace un buen amigo? Pues proteger al otro amigo, ¿no? En este caso es totalmente inhumano ver cómo mueren estas personas y cómo los carceleros que estaban ahí, porque no son agentes, no son nada, son carceleros, no hacen nada. Es muy importante lo que decían de los contratos, eso yo he visto muchas cosas de que el contrato se lo doy al amigo para esto, para el otro, para sacar algo y ahí están las consecuencias, son empresas que a veces no tienen ni siquiera la capacidad, no tienen ni siquiera la experiencia, es algo realmente lamentable y que ni siquiera está inhabilitado este cuate, o sea que lo dejen, todavía está, como decían los compañeros, todavía está cobrando. Es totalmente inhumano, creo yo que el presidente debe amarrarse bien los contratos y hacer algo para… Por lo menos separarlo del encargo en lo que se hace una investigación adecuada, ¿no? Claro, exactamente, exactamente, porque ¿de qué caso tiene que sí haya una investigación, pero sigue ahí en el cargo? O sea, sigue haciendo la chamba que no hace bien. Pues es muy recurrente que el gobierno de la república, para no asumir su responsabilidad, está buscando frentes distractores, para que la opinión pública se dirija a otro lado. Ahora ya todo el mundo está pensando en ese famoso concierto que va a haber en la Ciudad de México, ¿no? Rosalía. Y de Rosalía, ¿ya lo quieres desviar para allá? Perdónenme, por favor, los que son pro AMLO, que haga este tipo de críticas. Pero seguramente el tiempo nos va a dar la razón. Mire usted, las responsabilidades de gobierno se tienen que asumir en todo lo que señala la ley. Y el Estado mexicano hoy es el responsable de lo que le sucedió a estos migrantes, a estos de Chihuahua, a los de Chiapas, a los de Tabasco y todos aquellos que han perdido la vida por una falta de expertismo y de profesionalismo en el trato. Algo que le podemos reconocer al presidente de la República es que ha tenido la capacidad suficiente para desmantelar a las instituciones de profesionistas y técnicos o de profesionales y técnicos. Y las consecuencias son estas. Para mí ha sido un gusto enorme tener el panel en compañía de tres jóvenes brillantes, entusiastas. Y le preguntaría, Antonio, ¿cómo te sentiste? Muy bien, malo por los temas que se tratan. La verdad es que yo creo que hoy por hoy, aquellos que somos privilegiados de poder hacer uso de este tipo de espacios, que tenemos también el privilegio de ocupar una posición dentro de algún partido político o dentro de una institución, una asociación civil asociada a una institución pública como es el Congreso del Estado, creo que hoy más que nunca tenemos que ser recíprocos con esa responsabilidad y generar nuevas preguntas, generar un nuevo cambio o un cambio de paradigma en todo lo que tiene que ver con lo público porque pareciese que hoy la oposición está bocabajeada. Vemos a un presidente que se equivoca constantemente a nivel ejecutivo estatal, también vemos a un gobernador que se equivoca constante y repetidamente y vemos a una oposición que no logra ser asertiva a la hora de levantar la voz, a la hora de señalar este tipo de errores y yo creo que pasa por ese gran vacío que existe de nuevas energías y nueva sangre en los partidos políticos. Yo creo que hoy quienes ocupamos ese espacio tenemos que ser muy incisivos en la necesidad de permear en la sociedad civil y de cambiar esta vorágine de errores que se nos han venido en los últimos cinco años. La verdad es que México no puede continuar así, aventarnos otro sexenio con los gobiernos de la 4T. Dios no, no quiero imaginar el retraso de 40, 50 años que le pueden dar a nuestro país. Pues despedirnos de la audiencia, agradecer mucho el espacio y agradecer el tiempo para compartir con todos ustedes. Te vemos pronto. Aquí estamos a la orden y siempre tienen en el PRD su casa y ya estamos a la orden con los chavos. Muy bien, Vinicio. Agradecemos mucho la oportunidad desde el Centro de Estudios y Formación Política. Es un espacio plural en el que tocamos temas de trascendencia nacional y estatal y este programa creo que es uno de ellos. Como jóvenes debemos aprovechar las oportunidades que se nos prestan y que se nos presentan y no quedarle mal a los jóvenes que están confiando en nosotros. Que sepan que desde el Centro de Estudios y Formación Política tienen un amigo y un director, junto con nuestra directora adjunta, en el que pueden confiar, en el que pueden utilizar el espacio para lo que ustedes quieran, siempre y cuando sea con respeto, en el que todas las voces caben y en el que si ustedes buscan que a lo mejor el PRD, el PRI, Morena, tengan su casa, pues lo tendrán, siempre guiándonos por la pluralidad. Y agradecemos el espacio y esperamos estar pronto aquí de nuevo. Muy bien. Fernando Contreras. Diego, te agradezco la invitación a este espacio. Igual recalcarle al auditorio, en el PRI, las puertas están abiertas para todos. Somos un PRI nuevo que le está echando ganas para recuperar la confianza y ya seguir trabajando por el Estado, por nuestros municipios y por el país. Muy bien. Yo les agradezco muchísimo. Quiero terminar haciendo esta reflexión. Hoy visitó Morelia, el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y hacía una reflexión muy importante. Los partidos políticos que tienen que ser la verdadera oposición, puede ser que estén manchados de lo mismo porque no han dado pauta para cambiar las cosas. Ojalá y hagan su tarea. Pero lo que sí es meramente importante es que la sociedad civil ya levantó la mano y está interesada en que las cosas cambien. Yo creo, para usted allá en casa, es tiempo de hacer grandes reflexiones. Entonces, participemos en política pública para que las cosas se hagan de forma diferente. Agradezco puntualmente a Rafael Cortés López la oportunidad que me da de conducir este programa y seguramente con usted nos vemos pronto. Reflexione. Muchas gracias. Yo veo un México con hambre. Tiene Romés. Poquito porque está bien pobre. Vamos al viernes. Hoy. Me canso, ganso. Ya sé que no aplaudo un tío.